La semana pasada supimos que Curia y Sazun son las que están detrás de la noche interminable, ahora vamos a por ellas. Por otra parte, la tensión entre Lakshmi y Kora se puede cortar, o sea, si las dejamos solas, aunque sean un par de segundos, van a empezar a tirarse de los peros. Lo que ellas... En fin, al margen de eso también ha... Demasiado... Vamos a empezar con esto. La semana pasada se nos confirmó que Curia y Sazun son quienes están detrás de la noche interminable, esta semana vamos a por ellas. Como veis de fondo en pantalla también han cambiado la bandera del símbolo de la Casa de la Luz y ahora incluye el viajero, probablemente para simbolizar esa unión con la última ciudad o el hecho de que se encuentran debajo del viajero, de cualquier modo, es esa evolución dentro de la Casa de la Luz y al margen de eso vamos a pasar por muchísimas cosas. Antes que nada, quiero recordaros que cuando hablamos de Osiris, hablamos de Sabathun, que lo está utilizando como disfraz y, de hecho, podréis fijaros que tanto los ojos de Osiris como alrededor de... O sea, hay un par de detallitos muy pero que muy sutiles, muy pequeños, que demuestran, si no me equivoco, que el disfraz que está utilizando Sabathun de Osiris se está desintegrando de algún modo. Recientemente en el lore, hace poco pasamos por él, visteis como Sabathun explicaba que su disfraz es como que ya no aguanta tanto, de algún modo es como que tiene una vida limitada, vale, y pronto se le acabará el disfraz, vale. Y bueno, al margen de eso también hay que tener en cuenta que es muy probable que Sabathun sepa que nosotros sabemos que Osiris es Sabathun y que esté jugando con nosotros, así que bueno, mira, antes de teorizar y todo eso, voy a dejaros escuchar todo el diálogo de esta semana, vale, que creo que es más que impresionante, veis que ya, básicamente, vamos a por curiosos en la próxima semana, espero que vayamos a por curioso, vale, espero cambios importantes, ya os habréis fijado de que la torre ha sido afectada por la influencia de los poseídos, vale, y es de esperar que la próxima semana ocurran cosas grandes. Ahora, de fondo en pantalla, por cierto, estaba checando algunos de los ítems que se pueden encontrar en el área este del pasado, vale, en las ruinas, y si no me equivoco, o sea, bueno, sí, bueno, en Azote el pasado no llegamos a hacer nada con ello, aunque creo que estaban también esas puertas y tal, el caso es que puede que esta vez sí llegamos a hacer algo con estas puertas, con estos ítems, quién sabe, vale, solo por que sepáis que están estas puertas, y al margen de esas también hay huecos para que salgan enemigos, es decir, las típicas puertas de la oscuridad, en las que solo ves oscuridad, vale, solo salen enemigos por ahí, así que es de esperar que suceda algo aquí, vale, lo único que hemos visto hasta ahora en cuanto a cambios, pues son algunos diálogos de ido que ya hemos estado escuchando, también ese pequeño cambio de la bandera que hemos tenido esta semana, y bueno, tal y como han estado escalando las cosas, tanto por parte de Sabazun y Kuria, vale, y la influencia de los poseídos que se ha hecho más que notable, como por parte de los piques políticos entre Lakshmi y Kuria, o sea, básicamente Lakshmi ya está cargando contra la vanguardia, le ha dicho a su gente, vale, que ya basta, vale, que no hay tiempo, que Sabazun está entre nosotros y básicamente hay una lucha actual entre la vanguardia y Lakshmi, vale, así que las cosas están que arden, en fin, voy a dejaros con el diálogo ahora sí, vale, y pasamos a las conclusiones finales. Me silencio para no molestar. Pero los detalles no cambian la verdad, debemos detener a Kuria, pero primero debemos encontrarla, he llegado hasta su dominio, pero las fuerzas Vex me impiden ver, creo que estoy cerca, pero debo concentrarme, tú, joven, ataca a los Vex ahora, con toda tu fuerza, para que pueda ver a Kuria a través de tus ondas, puede que quiera destruir tu ciudad, o a tu vanguardia, o puede que sus pretensiones vayan aún más allá. Aquellos que empuñan la oscuridad son sin duda más susceptibles a sus maquinaciones. La oscuridad que se empuña no es comparable a la que habita en el corazón, el verdadero valor no se puede corromper. Adoras al viajero, pero justificas el uso de la oscuridad con conveniente. Grandes casas destruidas, reducidos a refugiados en tierra extranjera, nada de esto es conveniente para nosotros. Este reino infinito que trasciende el espacio material es uno de muchos. El universo oculta secretos oscuros y fascinantes. Si nuestros ojos estuvieran lo bastante abiertos como para verlos. Parece que los Vex no quieren que descubras nada más. Es mejor que te vayas. Con esta victoria, los hilos de la noche se deshacen todavía más, y la tejedora de este oscuro tapiz ya no puede escapar. He encontrado un camino hacia el escondite de Kuria. Está oculto bajo numerosas capas defensivas compiladas por los Vex. Pero ahora tenemos un objetivo. ¡Un blanco hay que disparar! Te aconsejo que no subestimes a Kuria. Es cierto. Debemos atacar con cuidado y evitar que Kuria reúna a sus defensas. Luego, atravesaremos la red como una ardiente espada blanca de fuego práxico. Podemos hacerlo. Unidos. Unidos. Osiris, tengo que hablar contigo de un asunto. Laxmi vino a verme con una... propuesta. ¿Que seas tú la nueva vanguardia de titanes? Sí, ya me lo comentó. Laxmi tiene ideas radicales, pero solo son palabras. No es peligrosa. Vale, vale. Solo palabras, claro. Solo quiere lo mejor para la gente de la ciudad. Y lo cierto es que serías un excelente líder. No quiero autoridad. Zavala tiene un buen escritorio, pero vive encadenado a él. Quizá nos sobre burocracia y nos falten estrategias proactivas para recuperar el terreno que perdió la humanidad. Un consejo para hablar con los ciudadanos. Imagino una nueva vanguardia dirigida por nosotros. Dirigida por ti. Yo me quedaría al margen. Como asesor. No tengo madera de líder. Solo son fantasías. Le dije a Laxmi que me lo pensaría para que se fuera. Me sentí como un traidor al decirlo. Deja que crea que te lo estás pensando. Si te niegas, supongo que se lo propondrá a Lord Saladino. Y después de lo que pasó con Keitel... Ya veo. Seguiremos con la conversación más tarde. Parece que Laxmi habla sin pensárselo dos veces. Informaré de su comportamiento a Ikora, aunque ya debe de saberlo. Sigue trabajando con Laxmi. No digas nada de lo que has oído. Esto tiene que quedar entre nosotros. Entre la noche interminable y los Elixmi... Ahora la ciudad es un polvorín. Hasta una pequeña chispa podría acabar con la vanguardia. Siento como palpita la despreciable presencia de Kuria en el centro de la red. Siento un fuerte tirón entre los hilos que unen a todos los que viven en esta ciudad. Esto ha ido demasiado lejos. Nadie puede vivir tanto tiempo en la noche. La muerte rodea este lugar. La verdadera muerte que siempre empieza en el interior. Tu gente dice que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Puede que sea un consuelo. Pero temo que esta noche interminable empeore antes de que vuelva a salir el sol. Habitantes de la última ciudad. La última vez que me cogniqué con vosotros, me silenciaron. Está claro que Ikora Rey teme que se sepa la verdad. La vanguardia nos ha traicionado. No os quedéis con mis palabras. Valorad vosotros mismos sus acciones. La vanguardia le ha dado la espalda a la luz y empuña deliberadamente la oscuridad. Os obligan a acoger a una horda de caídos, liderada por un fugitivo que tiene vínculos con los Vex. Y por si fuera poco, pretenden ocultar la implicación de Sabathun. Y Ikora Rey nos aseguró que los caídos podían poner fin a la noche interminable. Sin embargo, no han hecho más que empeorar las cosas. No me extrañaría que la mismísima reina bruja anduviera entre ellos. Por desgracia, lo único que le interesa a la vanguardia es proteger el lugar que ocupan en su torre de marfil. No comprenden a los habitantes de la última ciudad. Sus acciones lo demuestran. La secta guerra futura y la nueva monarquía dicen. ¡Basta ya! Queremos devolverle esta ciudad a su gente. Si la vanguardia no os protege, lo haremos nosotros. Ahora, al margen de lo obvio, y es que la tensión entre la vanguardia, Laxmi y la guerra que se está formando, la tensión esta que se corta, las cosas tan que arden, al margen de eso, al margen de que ya por fin vamos a Porcuria, es decir, ya basta de esperas, ya basta de reunir información, ya estamos yendo por ella. Yo creo que la próxima semana va a ser una de las más importantes. Ya habréis visto también la influencia de los poseídos en la torre, así que sí, la próxima semana es la semana. Ahora, si os fijáis en este par de detalles, Osiris tiene tanto un brillo distinto en los ojos como un tono rojo y esta especie de marcas en la sien. Ahora, pueden parecer un par de detalles tontos, pero fijaos en esta otra imagen. Tanto el brillo y el rojo de los ojos desaparecen, es incluso un tono de piel prácticamente distinto el de aquí. Y, o sea, sí, me parece que los cambios son realmente visuales, o sea, son realmente ciertos. O sea, si os fijáis en la comparación, este no tiene ningún tipo de marcas de esas. Sin embargo, este otro Osiris sí tiene ese brillo en los ojos, ese rojo y también esa especie de marcas en la sien. Y muy recientemente, la semana pasada, Sabazún nos describió a través de una carta de lore, pues como su disfraz de algún modo se está desmoronando. Así que es muy probable que eso sea lo que está simbolizando de algún modo. Ahora, creo que los diálogos han hablado por sí solos. Quería destacar alguna que otra cosa importante, sobre todo antes de que los escuchéis, para que sepáis por dónde seguir la historia. Y algo importante que quiero destacar, y que creo que no se ha comentado mucho esta semana en particular, es el hecho de que Ikora sabe que Osiris es Sabazún. Es decir, que ese es el disfraz que está utilizando. Por otra parte, puede que Sabazún sepa que Ikora lo sabe. Creo que no. Vale, creo que Sabazún puede saber que nosotros lo sabemos, pero no que Ikora lo sabe. Son cosas distintas de cualquier modo. Sí, creo que Ikora puede tener algo planeado para combatir esos planes que tiene Sabazún. Porque si no fuese por Ikora, que está tramando algo en contra de Osiris en Sabazún, realmente nadie lo está haciendo. Y si simplemente seguimos filtrando información a Sabazún, que la está escuchando toda, porque es Osiris, pues sabes lo que quiero decir. Así que creo que Ikora es nuestra única salvación. Y también creo que la próxima semana va a ser una de las más importantes, con diferencia. Al margen de teorías, algo muy importante a notar es que la próxima semana, y no os voy a explicar, lo único que voy a decir es que hay una misión que no hemos jugado. Vale, completamente distinta. Y eso lo digo porque es la única última semana, la última fecha que personalmente espero que pueda recompensarnos con Exóticos. Vale, o sea, es la última misión que creo que pueda llegar a recompensarnos con Exóticos. No es por ilusionaros, pero personalmente es mi opinión. Sé que muchos os preguntáis por el otro Exótico, y eso es un poco lo que espero, que este martes 29 consigamos ese Exótico en la misión. No os hagáis ilusiones, vale, no es nada confirmado para nada, pero es lo que espero personalmente. Y si no la hay, o sea, no es que sepa 100% que va a aparecer, si no la hay me voy a decepcionar un huevo, porque creo que Stacia es horrible, el catalizador peor, y el ordenamiento es un shader. O sea, en plan, esperemos lo mejor. Pero no os hagáis ilusiones. Cosas que esperar, pues que por fin encontremos a Kuria. Luego, por otra parte, que ocurra algo aquí, vale, ya sea pues una invasión de los posidos. Hemos visto cómo han llegado a la última ciudad, así que podrían llegar aquí. También, por otra parte, podría ocurrir ese confrontamiento final entre la Vanguardia y Lakshmi 2, que ocurra algo a gran escala. Es decir, hay varias cosas que estamos esperando. O sea, las cosas no han estado más intensas en tiempo. Y sobre todo en la torre, que estamos hablando de la torre, de la última ciudad, de Sabazún, y de todos estos importantes personajes en juego. En fin, oh, importante, que no se me olvide, hace un tiempo que no lo mencionamos tan bien, pero Lakshmi ha construido un portal VEX, que, adivinad qué, Osiris le recomendó, le sueltó la idea, es decir, Sabazún. Eso es un tema muy importante también, que creo que ha pasado desapercibido. Hubieron errores con el portal, que hicieron que, bueno, casi invadieron, de algún modo. Es decir, evitaron una invasión por los pelos, ¿vale? Experimentando con ese portal. Eso es un tema muy peligroso. Luego, las misiones de Lakshmi siguen comprometidas, y oye, por ahora, creo que lo vamos a dejar. Mira, aquí, de hecho, podéis ver algunas de las áreas de oscuridad, por las que parece que pueden aparecer enemigos. Y bueno, sí, decidme qué opináis del lore de esta semana, ¿vale? Abajo en los comentarios. Si no habéis visto el resto de vídeos del lore, he hecho montones, ¿vale? Porque si esta semana está increíble, o sea, esta semana, esta temporada está increíble. Y además de las cosas de esta temporada del simbión, también os he mencionado otros temas importantes, como la vanguardia oscura, y lo de, bueno, el lore que esperamos en el futuro, en plan, qué esperar de eclipses y demás. También el vídeo de, ¿por qué Destiny se llama Destiny? El mayor secreto de Destiny. Bueno, he subido muchísimo, así que checadlo, súper recomendado, si os gusta el lore y la historia, para prepararos, porque va a venir aún más. Así que sí, hay que ir preparándose. En fin, ahora sí, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, decirle a vuestra madre, que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos, en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!